Dolphin School and Dolphin TV presenta el podcast del momento entre víboras. La pisa entera. No, 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 la pisa entera. Caballero, miren esta pisa. La pisa que busqué, ¿no? Ahí me trajeron mi pisa. Y yo me voy con mi pisa. ¡Hola! La pisa de todo el mundo. ¡Ay, no, relájense! Pero ¿por qué siempre se tiene aquí? ¡Es la pisa de todo el mundo! 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 ¡Gracias! ¡Sabe que estoy viviendo en telepad y la pared! ¡Entrevíboras! ¡Como estoy en televíboras! ¡Todo lo sé! ¡Entrevíboras! ¡Mi lengua de doble frío! ¡Entrevíboras! ¡Ahora que no te cuentes no estoy tranquilo! ¡Entrevíboras! ¡Ahora se le ocurrió la idea de venir para acá al fin del mundo a grabar hoy! ¿Pero cómo al fin del mundo? ¿Por qué tú dices que es el fin del mundo? ¿Tú sabes dónde estamos? ¿Aquí fue donde el diablo vino y dio las tres voces? ¿Qué es eso Raúl? ¿Estamos en el food truck? ¿Estamos en un food truck de comida? ¿De pizza? ¿De dulce? ¿De todo lo que quieras comer aquí lo puedes hacer? ¿Espagueti? ¡Pero mira el calor que hay aquí! Yo lo que quiero es estar en el estudio con el aire acondicionado ¡Pero hay que darle support! ¿Support a quién? A las amigas y a las amistades de nosotros y a la familia. ¿Estás en food truck de Claudia? ¿De qué Claudia? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Claudia Palma? ¿De Claudia Palma? ¿Dónde está? ¡Ahora sí! Ya se lo va a poner así, mira. ¿Y por qué tú dices eso? ¡Es que no te voy a poner nada! ¡Porque ahora! ¡Muchacha mira! Cuando esas pizzas ya, todo lo que quede sin venderse el día de hoy Bueno sí, señorita Esta se lo va a poner ¡Eso sí es verdad! Ella es con meloncillas ¡Ella se lo come todo! ¡Pero bueno hijo! Después se inyecta, se pone algo que la vaya ayudando ¡O siempre ir con ella! ¡Ahí no es tu mi toque ayudo después! ¿Pero por qué tú le estás diciendo eso a la muchachita? ¡Si ella se operó! ¡Que se operó otra vez! ¡Imagínate! ¡Ahí todas las familias tienen que estar así! ¡Mira! ¿Y por qué tú dices eso? ¡Si nosotros somos familia! ¡Yo estoy gorda! Bueno no, pero tú no eres familia directa ¡No! ¿Y que soy indirecta? ¡Amiga! ¿Quién te dijo eso? Yo pensé que ustedes eran amigas ¡Y somos familia Raúl! ¡Y somos familia Raúl! ¡Tú te sabes el parentesco! ¡No te estés haciendo nada! ¡Si pero eso no son familia directa Claudia! Estas son familia como un primo lejano o una cosa así ¡En serio! Entonces que tú eres mío ¡Ummm! ¡Amistad! ¡Yo soy amigo! ¡Oye te estoy escuchando todo lo que estás diciendo! ¡Nada! ¡No! ¡Ay pessoal! ¡Muita falsedad! ¡Tú siempre estás en lo mismo! ¡En la criticadera nada más! ¡Muita falsedad! ¡Y tú! ¡Muita falsedad! ¡Estás en la criticadera nada más! ¡Querido Evo! ¡Estuve llegando a mi trabajo! ¡Ella estaba trabajando! ¡Ella estaba trabajando! ¡Ella estaba trabajando! ¡Ella estaba trabajando! ¡Y te escuché! ¡Dime ahora! Lo mismo que estaba diciendo ¡Dime lo de frente! ¡Que qué bueno está este FUTROM! ¡De frente no de lado! ¡Ah sí! ¡Y qué lindo está todo esto! ¡Hay un ambiente riquísimo! ¡Ah! ¡Dime! ¡Pero cómo que no es lo que yo estaba diciendo! ¡Yo no te escuché diciendo eso! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Evo escuché con Claudia! ¡Ella escuchó con Claudia! ¡Es Raúl! ¡Te he dicho que entre nosotros no puede ser su chisme! ¡Este programa hay que quitarle, cambiarle el nombre! ¡En vez de las víboras es entre una sola víbora! ¡No! ¿Qué te pasa a ti? ¡No! ¡A mí no me toque! ¡De verdad que no! ¡Yo vine! ¡Yo he tenido que manejar 35 minutos para venir por acá! ¿Quieres que te diga? ¡Vas a comer pizza! ¡Ahora no vas 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 a comer pizza! ¡Grabámonos! ¡Bueno cabrón! ¡Vamos a grabar! ¡Ya que me hicieron manejar! ¡Sí! ¡Pero no se pongan ahora con lo que me dura de basura ustedes! ¡A Raúl no puedes comer pizza! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Para que no engote! ¡Para que no engote! ¡Eli está hablando mucho! ¡Éli está muy molesto con el lugar! ¡La verdad! ¡Con el lugar! ¡Con el calor! ¡Con que está lejos! ¡Todo a él le molesta! ¡MENOS! ¡El pizero! ¡El pizero! ¡Ay mi Dios! ¡Son las personas que lo atendió con el pizero! ¡Ay caballero que no pizero! ¡Deja que ustedes lo vean en cámara! ¡Gente! ¡Eres muy periquet! ¡Eres muy periquet! ¡Él es periquet! ¡Estamos en The Family Pizza Shop! ¡En Eurica! ¡En la 151 y la 184! ¡Todo el que quiera comer pizza! ¡Van a ver después las pizzas que nos van a traer el dependiente! ¡Cómprase un helicóptero para venir de Miami! ¡Ay mentira! ¡Ay Raúl no seas chanchullero viejo! ¡Estamos en Eurica! ¡Estamos en Eurica! ¡Estamos en Eurica! ¡Esto aquí es céntrico! ¡Ella vive en la esquina! ¡No! ¡Usted no es ando de vivo! ¡No! ¡Es muchos puestos de mi casa! ¡Yo compro un Uber Eats! ¡Y ahí le estaba diciendo que está lejos de su casa! ¡Pero que ella compre un Uber Eats y le lleva la pizza a la casa! ¡Exactamente! ¡Con certeza! ¡Y te cobran! ¡Y te cobran! ¡Ay! ¿Qué hace vestida que ella ahí? ¡Ella da mazana! ¡No! ¡Ya le pregunté que de dónde ella viene! ¡Mira! ¡La que está estudiando en Miami Day College es ella! ¡No! ¡Yo no estoy en Miami Day College! ¿Dónde es eso? Yo estoy trabajando, haciendo mis prácticas, ¿ok? ¿Las prácticas de qué? Trabajando, haciendo sus prácticas. Yo no sé si a ustedes les parece lo mismo. Pero yo veo a Dayli. ¡Mira! Como el día que Raúl estaba así. Así siento Dayli hoy. Miña, gajafa de agua. ¿Qué cosa? Con su pomo de agua. Miña, gajafa de agua. ¿Qué gajafa? Gajafa. Con su pomo de agua. ¡Gajafa de agua! Niña, tú no la ves mandando el pomo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Te la pasan por delante. Estoy hostilada del idioma brasileño. Y no la ves. Mi amor, pero tú estás estudiando para darle masaje al viejo. Es que quiero revalidar mi título. Acuérdate que era doctor también. Para coger más clientes. Para pegar más clientes. ¡Son mis viejos! ¡Tenga gol! Me voy a pegar más clientes. ¡Nuevos viejos! ¡No! Cuidado que volvemos al mismo programa, los programas pasados. No te me confundas. Si tienes muchos clientes viajados. Porque ya tú sabes que tienes el nombre y después te ponen bravas. ¿Y dónde vas a trabajar en Medical León? León. No, no sé. Voy a procurar algún hospital. No, León no. Tú quieres un hospital. Tú quieres algo grande. Tú quieres una gente. ¿Qué vamos a estar grabando? ¿Por qué no hablamos ya del programa del día de hoy? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy realmente... ¿De qué quieren hablar? Hoy pegaba de la gordura. Pero bueno. Como lo de nosotros todos y de Fly, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de las personas promiscuas, ¿no? No. No niña, pero eso ya lo hicimos ya. Pero no me cojan a mí ya de tema. Bueno, mijo. Es que este tema es... De los periquetes. De los periquetes. No. Por ejemplo, las mujeres que van a la iglesia y se dan de puritana. Que no hay ningún problema en ir a la iglesia. Por supuesto que todos deberíamos ir a la iglesia. Pero estamos... Pero por cada uno ir a la iglesia. Claro. Bueno, mira, es valiosa. En Dios deberías ir a la iglesia. Es valiosa. Pero tú puedes creer en Dios y no ir a la iglesia. También. Correcto. Pero lo que quiero decir... Tú puedes rezarle al Cristo como reza él. Ay no, mi amor. Mi Cristo es redentor. No tiene nada que ver con eso. Lo que quiero decir es que no vamos a estar hablando que tengamos algo en contra con ir a la iglesia. Si no estamos hablando de... Un poco de la doble moral. Estás yendo a la iglesia el domingo y después cuando sales de la iglesia... Sí, pero eso pasa siempre. Yo conozco gente. Yo conozco un matrimonio que iban a la iglesia todos los domingos y entre semana se callan a piñazo. Bueno, sí. Pero tú sabes que a mí eso me gusta. ¿El qué? De pecar y después tener que ir a rodillarte. Ay no. No. Tú eres de lo que va. Tú eres de lo que va. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no entiendo lo que él le falou. Tú coge... A mí eso me encanta. Tú coge y peca todo lo que tú quieras. Peca, peca, peca. Peca, peca, peca. Peca, peca, peca. Y después tú vas y te hinca. Te hinca. Arrodilla y te confiesa. ¿Cómo que te hinca? Te hinca, te hinca. No. Bueno, no. Te hinca en la noche anterior y después vas y te hinca esta noche. No, tú para la iglesia no. Tú para la iglesia no. Tú eres un psicólogo. No. O un psiquiatra. Si tú quieres... Si tú quieres... Ya esta es mi amiga que llegó y me va a empezar a dar consulta. Ah, que psiquiatra. Ay, qué bueno. Necesita lo mía. Te voy a decir. Peca, peca, peca. A ver si cuando viene, quien tú sabes, te puede... Te puedes hincar. Ay, caballero. No, bajito Claudia, no se vea nada. No, porque eso no lo puedo decir. Es un secreto. No. Tú vas a la iglesia. No. Niña. Yo creo en Cristo, en Dios, en todas, pero... Es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo ni para respirar. Voy a tener tiempo para ir el domingo a la iglesia. Tú rezas en su Cristo, tú eres en su Cristo privado. Ay, yo no oro en su Cristo al Redentor. Yo oro todas las noches de esta vida. Amén. ¿En su Cristo? En mi Cristo. Bueno, tuviste mi Cristo. Yo sí, yo soy pura y casta. Imagina tú que yo me casé virgen. Ay, Claudia. Tú te casaste virgen. Tu marido es el único hombre que te he visto. Es el único. Ay, qué mentirosa. Oye, no, ¿por qué tú me has... A ver. En los récords del pueblo. ¿Cuál es tu papel aquí en este programa? En los récords del pueblo tuyo. En mí. Claudia, no me voy a pagar contigo. Me la voy a coger con ella. Dale, pero cójela. A mí me encanta los campas. Sí, yo sé, que a ti te encanta. Lo tuve es mentirme a mí aquí. Yo también no entiendo. ¿No? Porque es que ella te conoce. Como ella es familia tuya. No, no conezca nada. No conezca. Como ella es familia tuya, ella te conoce de atrás. No, yo no me conoce de ningún atrás. No te conozco de atrás, no. Yo no entendí, no. Mi amor, tú dijiste una cosa que me pareció ruso. Coñezca. 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 Eso me parece matriusca. Es un coñezo a él de atrás y también. Mira, les voy a decir algo que no tiene nada que ver con el tema. Nos hace bien salir un poco de estudio. Porque tenemos al detrás de cámara que normalmente está detrás una pecera, pero ella anda con espejuelos y todo. Anda conectadito. ¡Ay! Se me parece... Miramos la cámara. ¡Ay, sí! Se me parece a vos, soy feliciano. No, estoy grabando. Espérate. ¡Vivo por ella! Oye, sí, esa es una cámara. Oye, no, esos son los espejuelos esos de... que graban. Ay, sí, Raúl. Ponte los tuyos que tú vas a... Mira cómo alumbran por el lado. Ponte tu espejuelo para que espalzó. ¿Ah? ¿Eso graba? ¡Claro que graba! No, te lo puedo creer. Sí. La víbora y las tres ciegas. Pero eso es un drama de verdad. A ver. Claro que graba. Ustedes son unas atrasadas. ¡Ay, qué mentirosos son! Científicas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, mira! A ver. Oye, necesito eso, coño. Si yo quiero saber esto, yo hago... Mucho cuidado, menina, que vos es capaces de quebrar... ¿Dónde está grabando esto, caballero? ¡Míralo aquí! Está grabando todo lo que tú estás mirando. Está grabando detrás de cámara. ¡Claria, no la hagas así! ¡Claria, no la hagas así! ¡Claria, no la hagas así! ¡Claria, da una oleada ahí, perro! Espérate, que va a dar una oleada. Cuidado, no la rompas con una oleada. ¡Delia, cuéntale que tú la es ancha! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga ahí, por favor! ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso? ¿Uno costó para abrigar? No. Ah, es una bobería, eso no es nada. Eso no es nada para ti, ya que tú tienes negocio propio, eso no es nada para ti. Próspero, prosperidad. Una mujer empoderada. ¿Vamos a empezar este bendito programa? Ay, niño, pero habla bajito, que yo te lo hago con un pico. Pero eso es de lo que él dice, siempre nos ponemos un lado. Estamos vivagando, parecemos cuatro locos. Cuatro hurracas. Aquí hablando. Las cuatro hurracas. Sí, por eso es que nos vamos a buscar como las cuatro hurracas. Porque eso es lo que son. Con certeza. ¿Y cuál es un tema de ocho? Caballero. ¿Cuál es un tema? Yo tengo una historia. ¿Vocé está hablando de todo? Espérate, espérate, espérate. Espérate, que aquí tenemos junto a las jirafas. ¿Cómo que cuál es el tema, mi amor? ¿A puritana? Las mujeres puritanas. Ay, pessoal. Ay, pessoal. Ay, pessoal. Ay, gente. En Brasil sí es diferente. Imagina, ustedes tienen la iglesia. En Brasil sí es diferente. Ustedes tienen la iglesia. Y del lado, un bar. Y al lado, un baño. ¿Verdad? Esos tipos en Cuba que hacían la funeraria con un bar encima. Un baño, no. ¿Verdad? Sí. Un bar. Yo le digo un bar. Yo le digo un bar. Un pessoal va a la iglesia. Ajá. Ven a la iglesia. Ven a toda la misa. Ven a toda la misa. Ven a todo el mundo. Compartile. Fais todo. Después de la iglesia, va para un bar. A beber cerveja. O sea. Te das cuenta. Pero eso está al revés. O sea. Tú deberías primero ir al bar. Y después ir a la iglesia. Y después ir a la iglesia a confesarte. Exactamente. O sea. Wow. O sea. Sí, porque todos aquí no me dejan continuar. O sea. Lo que está diciendo Daili. Es que ellos van a la iglesia. Con la familia. Están en el tiempo de la iglesia. Todo el domingo por la mañana. Y después se van al bar. Que quedan exactamente al lado. Un bar a los chiquitos para la casa con los abuelos. Y después van para el bar. Es mucho así. Es más o menos así. Es simple. Es simple. Simpleísimo. Caballero, yo tengo una compañera de trabajo. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté es Lorena. Ay. Él dice el nombre y todo. Dice el nombre. Yo si no me caigo. No, no. Ella llegó. No, no. Yo no sé como tú que dices. Un familiar lejano y es tu mamá. Ay. No. Menino, usted procura un seguro de vida. Menino, usted tiene que tener un seguro de vida. Usted tiene que tener un seguro de vida. Está diciendo Daili. Yo tenía una compañera de trabajo caballero. Ella llegó de Centroamérica con su marido, su hijo, su familia. ¿Qué cosa es Centroamérica? ¿Dónde queda? Tú no estudiaste ni geografía, ni inglés, ni portugués, ni geografía tampoco. ¿Dónde queda? A ver si tú sabes. Ella coge y llega y era muy cristiana. Yo la veía calladita. Ella no hablaba con nadie más. Todo hacía su trabajo. ¿Tú sabes? Tres años después, dejó ir a la iglesia, dejó la Biblia. ¿Y qué le pasó? A la calle en medio. Regada. Se obstinó. Se mezcló con la gente de aquí y se jodió. Empezó a pecar. Es que tú sabes, en realidad yo creo que no se pueden quemar etapas. Y entonces, generalmente ese tipo de personas empiezan a quemar etapas. Y después... No, esta no quemó etapas era la candela. Antes de empezar a cristiana. Ay no, pero Raúl, empieza desde el principio. Ella era la candela en su país, después nos enteramos, se hizo cristiana y ahora bueno, ahora ella es una mujer de familia, lo que no va más a la iglesia. Yo con eso también a mucha gente, sí. Yo también lo conozco. Para adelante, sí, a Lorena y a todo el mundo. No, hay Lorena pobrecita. Lorena, pobrecito. Yo sé que vas a ver este programa. Ay, no puedo con él. Vas a tener que ir a la iglesia a rezar tú. Y tú no tienes nadie, una prima, una tía. No, yo sí digo diferente también. Pero bueno, no voy a decir el nombre para que no se... ¿La come coco? No. Niño, ya, por favor. Mira. ¡Sharat! ¿Cómo lo dije? ¡Sharat! 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 ¡Cállate! Mi papá me decía yo de niña, tú tienes que casarte virgen como tu abuelita. ¿Como tu abuelita? Como mi abuela, como la mamá de él que se casó virgen con 16 años. ¿Y tu mamá se casó virgen también? No, mi mamá no. Bueno, qué sé yo, niña. Él se casó virgen. ¿Y cómo tu papá te lo decía? Mi papá que me decía tú tienes que ser como tu abuela que se casó virgen. Llegó el matrimonio virgen. Ahí ya sabes que tu mamá no se casó virgen. No. Llegó el matrimonio virgen porque el tipo no quiere irse, porque por ella... ¿Y vos se casó virgen? ¿Yo? Sí. Ay, Claudia. A mí me decían la virgen María. Estas dos te conocen de atrás. De pueblos... De pueblos... Bueno, yo tenía una amiga en Cuba. ¿Qué? ¿Comenzó? Mira. Mira atrás en pizza ahí. Yo finalmente, antes de que terminemos el programa, men. ¿Cómo así? ¿La pizza para qué? ¿Y de qué son las pizzas? ¿De qué son las pizzas? Mira, quita la cepilleta, quita la cepilleta. ¿El pizza de queso? ¿Cash o no? ¿No gusta de queso o no? Raúl, ¿te querías decir algo? Sí, Raúl. No, tienes que dar gracias. ¿Dónde está la de piña? ¿Cómo la quiere? Ay, está rico. ¿Cómo la quiere? No, yo la quiero entera. ¿Raúl? ¿Cómo la quiere entera? ¿La pizza de piña la de mi entera? ¿La piña? ¿La piña entera? ¿Te hablo de la pizza? No, no, no. La pizza es un pizza. Caballero, miren esta pizza. La pizza es un pizza. Miren esta pizza. Miren esta pizza. Es muy gustosa. No me manose las cosas mías. Un momento, un momento. Esto está muy gustoso. ¿Qué caballero? Está nervioso. ¡Pero qué tío! ¡Papi! ¡Que te dé el número! ¿Cómo te la pongo? ¿Quieres que te la pique? ¿Entera? ¡No! La pizza te estoy hablando. No, no, la pizza pica la pica. Pero usted está mucho nervioso. ¿Por qué? Niño, pero este niño trabaja aquí. Claro, es el que trabaja aquí. ¿Viste? ¿Pero por qué tú no me das tu número? ¿Tú no se delivery? Sí, yo delivery. Por la noche después que termine, tú me lo mandas para acá. ¡Ese es Uber! Él trabaja en Uber. Tú coge y me lo manda para allá con lo que quede. Pica ya cuidado porque él es muy tu periguez. Y la comida frita con la mochila, mi caballero. ¿Y dónde tú pones la comida? No, la comida yo siempre la llevo adelante. La lleva caliente. Lleva la comida caliente, caballero. De toda una vida. La comida fría no sirve. ¡Ay, periguez! Pero mira qué servicio, caballero. De verdad que esto aquí está. ¿Y tú quejándote? ¿Y tú que estabas hablando bobería? Mira, te llevas para tu casa. Esto no se da en todos los lugares. Eso no es con todo el mundo. Yo tengo un buen horno. Eso contigo, nada más. No, eso porque está la hueña aquí. Yo tengo un horno bueno, caballero, en la casa. No, yo no. Esa carne a mí no gusta. Te voy a decir, las pizzas las hace él. Las pizzas las hace él. ¿Viste, Ramón? Pruébala, pruébala. Pruébala a ver si te gusta. Pruébala a ver si te gusta. Espérate, Lizaje, que tienen que decirte. Espérate. Deja a ver si la amasaron bien. ¡Ay, Dios mío! Que dos veces te amasas. Mira a ver, Lizaje. ¿Está caliente? Vamos, vamos. Está gustosa. Buenísima, caballero. ¿La amasaron bien? Las pizzas están buenísimas. No, las pizzas están buenísimas. Lo otro día cuando lo pruebe, le diré. ¡Ah! ¡Estoy cerrado! Tranquilo, tranquilo. Batido sí puede ser. El numerito apunta me lo llevo en una servilleta. Acuérdate. No puedes ahí. ¡Oh! ¡Dio un teléfono en todo! ¡Aprende! ¡Aprende! Vieron, caballero. Este programa sirvió para algo, ¿eh? Vos se tiene pegada. Es increíble. Te has cagado todo con un nervioso. Por un pedazo de pizza. No, no le has mirado ni a la cara. Vos se no sabe ni un gusto que tenga pizza. ¿Por qué estas tres desgracias en cualquier momento van a buscar a mí un problema? No te preocupes. Esa era la única oportunidad que los viejos ya no te escribían. ¡Eso siempre está! Mira. Carne fresca. Él está buscando. Mi círculo de abuelo. Un besito. Él está buscando. Vamos a ver un mercado como el que vio ahora. ¿O tú quieres que el círculo de abuelo te siga escribiendo? Esos son mis fans. No, por contigo. Esos son mis fans. Esa es mi base, caballero. Bueno, seguimos el tema, volvemos a la pizza o comemos pizza. No, no, nada. Lo que le ronca la malanga, venía hasta aquí. Que Raúl esté criticándolo todo y ustedes sean capaces de regalar una pizza. No, regalar no. Se lo van a cobrar ahora. El dependiente se lo va a cobrar. Sí, el dependiente se lo cobra. Es que me lo cobre, yo le pago. Encantado la vida, caballero. ¿Cómo José va a pagar eso? Lo que después vaya a cobrarme en mi casa. ¿Por cel? ¿Por catch up? ¿Cómo José va a cobrar? Yo le digo, yo tengo el catch en mi casa. ¿Cash? Que después vaya a recogerlo. Mi Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué no estaba ahí? Entonces, este es el típico caso de las mujeres que van a la iglesia, no son puritanas. Yo no voy a la iglesia, yo nunca he dicho eso. Aquí la única que estuvo metiendo mentiras aquí diciendo que era virgen, cuando se casó fuiste tú. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque usted tiene un filho antes del casamento. Eso es verdad. ¿Qué filho es? Un filho. No, hay un filho y muchos filhos. Ese fue adoptado. Tu tuviste un niño. Un niño fue adoptado. Ay, usted no ha fallecido un niño. Un niño es muy pobre. Pero tú eres como la Virgen María, te prendí una paloma. Mira, no me grites. No me grites que te he hecho el río. Eso fue lo que tú le dijiste a tu marido. Yo, esto fue un milagro. Esto fue un milagro. Esto fue un milagro como la Virgen María. Oye aquí. Es guacho que es la Virgen de las cañas. De las cañas. La Virgen de las cañas. Noooo. Oh my god. Te la abre, pero esto sí te la abre. A todo el mundo le gusta que se la abran. Pero a mí me gusta el batido cabrero, para que lo revuelvan bien. ¿A mí te gusta que la abran? A mí el batido para que lo revuelvan bien. Dale que tú vas a estar teniendo. ¿A ti te gusta que te la abran? Dale, que tú querías salir en el programa. Sí, que la pongan también. No, yo no entro... Esa carne a mí no me gusta. Bueno, tú no sabes. No, no, yo sí sé. Mija, déjame probar tu pizza de... No, no, eso se trata de ustedes. Yo soy de otra generación. No. Ay, Dios. Muy gustosa. Yo quiero probarla y después. Ay, qué rico estaba la pizza. Entonces dime. ¿Cómo me vas a hacer cuenta ahora? Yo no entiendo, no. Pero tú no puedes comer pizza ahora. Y tú vas a coger y bajar de peso. Mira, tú te cagas. Tú te cagas que te cagaste todo. No me has demostrado nada. Eso sí es verdad. Te cagas de boca. Yo no tengo que demostrar nada. Eso sí es verdad. Dale, dime tú. Ah, me cuento tú. No, ya voy a hacer el cuento de una amiga mía. Con el micrófono, cuidado. Ay, sí, pero no lo toques. No, pero lo dicen en el micrófono porque iba a irse a los dos. No. No. Ah, la mujer hacía bueno. Gente, yo tenía una amiga que ella era... Ella sí casó virgen, virgen. Como yo? Ok. Como vos no. Virgen como a María esa que vos falas. Ok. Ella tiene una amiga que se casó virgen. Que esa amiga sí se casó virgen, virgen, virgen. Entonces, el mismo era... Pero el virgen es virgen, virgen. Ella dijo tres veces. Virgen a la tres. Virgen a la tres. O sea, que estaba bien ratificada. Con certeza. Sí. Entonces, que acontece? Como mi chica. Ellos tuvieron un menino. Ajá. Un gatito. Tuvieron un niño. Un gatito. No, chica. Ellos tuvieron un niño, un menino. Un gato. Un gato. Un gato. No, un gato no. Una crianza, pessoal. Un niño. Un gato. Ay dios mire. Entonces, ellos vieron para acá. Y aquí aconteció. La mujer comenzó a conocer Miami. Ella vino para acá. Ellos vinieron. La pareja vino para acá, para Miami. Y la mujer. Pero ella en ningún momento dijo Miami. Bueno, si para acá, para donde es. Para acá, para Miami. No, porque para acá es grande. Para acá, para Miami. Para acá, para Miami. Ah, pero tú no necesitas Miami. Porque tienes hambre. Vos se come algunas cosas. Y ficas caladas. Ok. Lo que está diciendo es que vino, vino para Miami. Y la mujer empezó. Vaya, yo le voy a poner otra palabra. Conoció demasiado. Experimentó mucho. Ella conoció demasiado. Ah, no. Si vino virgen. Para Miami se embarcó. No. Ella no vio virgen. Se casó en Brasil. No entiendes. Virgen. Y en Brasil. Exacto. Y en Brasil. Y tuvieron un niño. Tuvieron un niño. La dio toda por allá. No, no la dio. A su marido si se la dio porque parió. Se la dio toda por aquí. Exacto. Se vinieron para acá. Entonces, aquí ella comenzó a ir con una amistad a otro lugar. Y andaba mucho de Uber. Ok. Aquí ella empezó a conocer a muchas amistades. Iba a varios lugares y andaba mucho de Uber. ¿Por qué? Porque no manejaba. ¿Por qué hacía Uber ella? No, ella no hacía Uber no. Ella pegaba Uber para ir a los diferentes lugares. Oye, ¿no se le puede poner subtítulos a ella? Ay, sí. Es verdad que sí. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Y picó con un menino de Uber. Y la jugó a un marido. ¿Cómo, cómo? Picó ahí mismo. Y se quedó con él. Pero picó. En el mismo lugar. Picó en un carro. En el mismo lugar. En un carro. En un carro. Tú ves lo que pasa. Viste. Está diciendo, déjame decir. Por eso mi esposo se le rompió el carro el otro día y me dijo voy a coger un Uber. Usted no sale de aquí. Usted se quedó. Usted lo llevo yo. Porque ahí viene el peligro. Viene una mujer de esta. Déjame decir. Y te lo levanto. ¿Está entendiendo? Ok. Está diciendo. Está explicando a Daily que la muchacha utilizaba mucho. Vamos a poner el sustituto. Sí, vamos a hacerle el sustituto. Que la muchacha utilizaba mucho el Uber. Y en uno de esos días se empató con un Uber y ya picó, picó, picó con el Uber. Mi amor, pero es que oye. Pero mamá, pero que manera fical. De primero fija, fija. Los cuentos de ella son muy repetitivos. Eso es lo que está diciendo Daily. Eso es lo que está diciendo Daily. Están aburridos. Están aburridos. Ay, dicen a mi niña que la está tratando de espalar lo que... Para que un público, un seguidor entienda. Ya que estás loco cometele la pizza. Vos estás doida por comer la pizza. Vos no vas a finalizar nada, ¿no? Sí, pero la pizza está rica. ¿Está lo aprobado? No. ¿Está loco? Bueno. A ver, dime, ¿qué es lo que más te ha gustado? La pizza. A ver, una productora es virgen. No. Niña, ¿tú no has visto así lo que tiene la...? Pero tú no te has casado. ¿Te das cuenta que tú eres una ratita? Como periódota. Pero yo nunca he dicho que voy a la iglesia. Bueno, si no dijiste. Yo nunca me he llegado a la boca diciendo que voy a la iglesia a confesarme ni nada a eso. No, porque si no... Pues es para lo que sí. Yo le he dicho que me gusta esa cosa de pecar. Pero yo creo que tú eres pecar. Arrodillarte el día siguiente a confesar. Niño, pero ya, no te comas más pizza. Pero como que no voy a comer pizza. Primero era criticándome. Mica, si está de vuelta. Que si la pizza era también una pizza completa. Pero ni que me hiciste la pizza tú. La pizza me le hizo un muchacho ese. Que estaba algo más bien parecido. Ah, no, pero eso es lo tuyo. Es de muchacho. Ya no comas más, ya. Estamos haciendo el programa. ¿Qué es? Pero por qué no? Me dejaron sin pizza. Me dejaron sin pizza. Gracias The Family Pizza Shop por brindarnos el lugar. Gracias a Claudia. Gracias a Doni, que son los dueños del lugar. Gracias a Luis Ángel por hacernos las pizzas. Y gracias a mí, que soy la cuñada. Ay, me besito. Vengan a comer. Estamos en el 151 96 del Southwest y la 184 stream. Gami Florida 33 187. Ya. Estamos abiertos hasta la suya de la noche. Amelio. ¡Amelio! ¡Pizza la vela! ¡Sí! ¡Nos extrañamos! ¡Riquísima! Raúl, buscate por allá. Mira. Mira esto, caballero. Ay, me debo tres pedazos. Ay, ¿qué tal? Pero... Dolphin School and Dolphin TV. Presenta el podcast del momento. ¡Habla ahora! ¿Te lo vas a perder? ¡No! ¡No! ¡Está pegado! ¿Quiere que te la pique? Si tú dices, no me voy a enterar. ¿Pero usted qué de puta soy? Dale. Ay, ¿qué es que me han ido? Estoy loco, buscó. ¿Qué? La pizza será. ¿Con las piñas? Ay, Dios mío. No. Pero ella está tan pegada a mí que va a estar vivo. No. Mira, ¿tú sabes? Para eso es el término. Tú eres término. Tú has dado enter en una computadora. Tú sabes... Te he dado enter en una computadora. Mira, ya estás poniendo... Ay, ¿cómo se llaman las mujeres? Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se llaman las mujeres? Sí, yo sé, yo sé. Yo iba a decir otra cosa. Buritana. 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 Mira, por ejemplo, Raúl que viene de la iglesia. Espérate, pero vamos a hablar más. Espérate, que se contó. No. 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 Somos una escuela certificada en el estado de Florida, donde ofrecemos cursos de seguro y taxes. Aquí uno se siente en familia, uno sale 100% sin duda, y lo más importante es que estudias es totalmente entre idiomas. Y más de 37 modalidades de cursos de taxes y seguro, cursos completamente online y del curso en aula, crean a nosotros la mejor profesión y el mejor negocio en los Estados Unidos. Dolby & Cool, formando profesionales para toda su vida. Vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes. Presta mucha atención, está en la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023. Mientras el expresidente domina las encuestas. Peligro, tenga mucho cuidado. Han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión. El IRS completamente fuera de control. Algunos le han encontrado algo de relación. Estén alertas a tus alrededores. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza aquí. Mi primer trabajo fue en un subway. El sistema crediticio americano es la base de este país. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé a trabajar en subway. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tiene que trabajar. Y cualquier trabajo es digno. Es difícil, pero todo se puede lograr. Vuelvo. Tu maya. Tu maya. Tu maya. Tu maya. Tu maya. Tu no. Tu maya. Tu maya.